Bueno, una vez ya sabemos iniciar nuestro emulador, ya tenemos el proyecto base para interactuar con Appium, necesitamos también interactuar con la app, ¿cierto? Como nosotros le decimos a Appium dónde están los elementos de nuestra aplicación. Entonces voy a abrir simplemente la aplicación que vamos a automatizar. Aquí simplemente recuerden que esto es un emulador, es como si estuviéramos trabajando con un dispositivo Android acá, esto es una imagen como tal del sistema operativo. Entonces voy a ir acá a la aplicación DApp, es la que hemos instalado en el dispositivo y es con la que vamos a automatizar, ¿listo? Digamos aquí, básicamente ustedes pueden interactuar así arrastrando, aquí básicamente yo sostengo el clic y tiro hacia arriba, pero si les dificulta un poco esto, ustedes también pueden usar estos controles de acá para minimizar, para ir atrás. Entonces aquí voy a jalar hacia arriba para que me aparezcan las aplicaciones, ¿listo? Aquí voy a seleccionar DApp, voy a abrir la aplicación, ok, ahí está fallando, simplemente la va a cerrar y bueno, ahí ya se reinició. Aquí tengo DApp, entonces aquí hay diferentes componentes para interactuar, está el login, hay cosas como listas para practicar, entre otras cosas. Listo, entonces acá tenemos login screen, recuerden, digamos estas aplicaciones son UI, es decir que se componen de una interfaz gráfica, acá tenemos caja de texto, ¿sí? Aquí yo puedo escribir valores, lo mismo que puedo hacer acá, también puedo escribir valores y sobre esto que es un botón, pues puedo hacer clic. Esas son las acciones que básicamente yo puedo hacer al menos en esta pantalla, en las interacciones. Ahora bien, para decirle a Appium que haga exactamente lo que yo hice, tengo que decirle primero, pues, ¿dónde están localizados esos elementos, cierto? ¿Dónde está localizada esa caja de texto? ¿Dónde está localizada la otra? ¿Dónde está localizado el botón, cierto? Y cómo lo debe buscar en esta pantalla. Esas son las instrucciones básicas que yo le tengo que hacer a Appium. Para hacer eso, necesitamos usar algo que se llama el Appium Inspector. ¿Sí? Que va a ser una herramienta que nos va a permitir darle las coordenadas, llamémoslo así, a Appium para decirle, denle clic sobre ese componente. Denle clic sobre ese componente o escriba sobre ese componente para que él básicamente los encuentre en la pantalla. Ya, ¿listo? Entonces acá simplemente vamos a GitHub.com y vamos a buscar Appium Inspector. Appium Inspector. Acá vemos el resultado, Appium, slash Appium Inspector, le voy a dar clic ahí. Y aquí lo vamos a ir al último release, The Latest. Y aquí vamos a buscar, ahora mismo, la versión, sí, como el empaquetado que más adapta a nuestro sistema operativo. Yo en este caso pues tengo un Windows, entonces voy a seleccionar ese .exe. Y si ustedes están en macos, pues pueden usar este .dmg. ¿Sí? Entonces aquí le voy a dar clic para descargarlo. Una vez descargado nuestro Appium Inspector, vamos a proceder a ejecutarlo. Acá pues, digamoslo así, Windows lo detecta como que el software en sí puede suponer un riesgo para mi equipo. Pero simplemente le voy a dar clic acá, más información, y le voy a ejecutar de todas formas. Le voy a dar instalar. Y aquí está chequeado por defecto que ejecuta Appium Inspector. Le voy a dar ahí seleccionado y le voy a dar clic en terminar. Y ya con eso tenemos acá nuestra interfaz gráfica de Appium Inspector lista para ser configurada para poder inspeccionar nuestro APK. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!